Sus fans están muy contentos Daniela, la bebesita, del programa Enamorándonos. Foto, Instagram, la bebesita, Daniela Alexis, mejor conocida como, la bebesita participante del Realty Show, Enamorándonos, de TV Azteca, se sometió a una nueva liposucción y los resultados son sorprendentes. Así lo demuestran fotografías que compartió en su cuenta de Instagram donde se puede observar que la también youtuber luce una figura de infarto. Cabe recordar que hace más de un año, Daniela se sometió a una liposucción para estar más delgada, sin embargo, ahora sorprendió a sus seguidores donde claramente se ven las diferencias. La bebesita, y sus amigas comparten fotos posando toples en la playa. ¡Gracias!